Música Loco, me dicen loco Loco, porque hablo con las aves Y a los amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa que de ti Loco, porque me ama la mejor de las estrellas ¿Por qué se niegan a aceptar que la más bella Haya bajado de tan alto para mí? Loco, porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes, cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanece desimitar de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Loco, porque les digo que me han sido Que me quieres con el alma Y por las tardes, cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco, por esos ojos que me dicen que me aman Cuando amanece desimitar de mi almohada Tras esas noches de locura que me das Cuando te sueño Lo demás, el amor Lo demás, si es tan lo demás Demi a buscar en lo demás Cuando amanece desimitar de todo lo demás Luego me duringdivemos, cada vez que vi